hola hola a todos los hijos de puta voy a ver el sobie lamento por hacerlos tener varios problemas ojalá que haga un quejipasta de de la invasión de sky en la serie de el goku el goku ediso para la hermana de anchi aparte de subir contento fui una itmaruda y porque me cambié de avatar para no me seguir acosando ni molestando en mi polémica esta serie le pido una disculpa a todos nuestros queridísimos amigos de youtube no subí vídeos por youtube andaba un chingo de tiempo inactiva pues yo actuar como un imbécil una imbécil y una retrasada mental inmaruda pero ya no más ya no kio ya no kio gracias a ti Todo no es color de rosa, lo siento en mi anterior video, ayer por la mañana lo borré para no ser una víctima. Ustedes van a saber por qué estoy copiando, este reinicio quería llevarme bien con los demás. Aparte de subir contenido de Fina y Funkin, haré uno de Randy Comijan. Esa serie me cagaba de risa y también a los World Winners, Amphibia, etc. Y en las series de adultos como Aqualpulco, Chap y por último el toque final. South Park, yo veo Rick y Morty, qué mal es una adulta ver que hay series para niños. Me estoy adepintiendo. ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, gente, se acabó mi anécdota. ¿Qué pasó ayer? No digas esto a nadie. Me hizo cagar en la risa. Chingar a su madre. Pendejos. Les dejo un meme de Randy con mi hija para que se rían. Randy con. Levantate. Levantate, hijo de tú. Este video me ha hecho. Hijo. Tu puta. Hijo de tu puta madre. Estoy de... Estoy de... No, 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 no. No, 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 no.